La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como lo hacemos especialmente cada domingo, nos reunimos para celebrar la Eucaristía. Señor que nos convoca a través de su espíritu a sentarnos a la mesa del Padre para escuchar la palabra, para fortalecer la esperanza. Vamos a disponer el corazón para celebrar dignamente estos misterios, pidiendo con humildad perdón por nuestros pecados. Tú que volviste junto al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos haces ascender junto al cielo contigo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor que es bueno, tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Tú eres el Cordero, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Oremos. Dios Todopoderoso y rico en misericordia, aleja de nosotros todos los males, para que sin impedimentos en el alma y en el cuerpo, cumplamos tu voluntad con libertad de espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo que siendo Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los macabeos. El rey antiguos. El rey antíoco envió a un consejero ateniense para que obligara a los judíos a abandonar las costumbres de sus padres y a no vivir conforme a las leyes de Dios. Fueron detenidos siete hermanos junto a su madre. El rey, flagelándolos con azotes y tendones de buey, trató de obligarlos a comer carne de cerdo prohibida por la ley. Pero uno de ellos, hablando en nombre de todos, le dijo, ¿qué quieres preguntar y saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que violar las leyes de nuestros padres. Una vez que el primero murió, llevaron al suplicio al segundo. Y cuando estaba para dar su último suspiro, dijo, tú, malvado, nos privas de la vida presente, pero el rey del universo nos resucitará a una vida eterna, ya que nosotros morimos por sus leyes. Después de este, fue castigado el tercero. Apenas se lo pidieron, presentó su lengua, extendió desedidamente sus manos y dijo con valentía, yo he recibido estos miembros como un don del cielo, pero ahora los desprecio por amor a sus leyes y espero recibirlos nuevamente de él. El rey y sus acompañantes estaban sorprendidos del valor de aquel joven que no hacía ningún caso de sus sufrimientos. Una vez que murió éste, sometieron al cuarto a la misma tortura y a los mismos suplicios. Y cuando ya estaba próximo a su fin, habló así. Es preferible morir a manos de los hombres con la esperanza puesta en Dios de ser resucitados por él. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, al despertar me saciaré de tu presencia. Señor, al despertar me saciaré de tu presencia. Escucha, Señor, mi justa demanda, atiende a mi clamor, presta oído a mi plegaria porque en mis labios no hay falsedad. Señor, al despertar me saciaré de tu presencia. Mis pies se mantuvieron firmes en los caminos señalados. Mis pasos nunca se apartaron de tus huellas. Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Señor, al despertar me saciaré de tu presencia. Escóndeme a la sombra de tus alas, pero yo, por tu justicia, contemplaré tu rostro. Y al despertar me saciaré de tu presencia. Señor, al despertar me saciaré de tu presencia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, que nuestro Señor Jesucristo y Dios, nuestro Padre, que nos amó y nos dio gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, los reconforte y fortalezca en toda obra y en toda palabra buena. Finalmente, hermanos, rueguen por nosotros para que la palabra del Señor se propague rápidamente y sea glorificada como lo es entre ustedes. Rueguen también para que nos veamos libres de los hombres malvados y perversos, ya que no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los preservará del maligno. Nosotros tenemos plena confianza en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo nuestras disposiciones. Que el Señor los encamine hacia el amor de Dios y les dé la perseverancia en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Ale casan pero los que son juzgado digno de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles y son hijos de dios el ser hijos al ser hijos de la resurrección que los muertos van a resucitar moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza cuando la llama cuando llama al señor el dios de abraham el dios de isaac y el dios de jacob porque él no es un dios de muertos sino de vivientes todos en efecto viven para él palabra del señor gloria a ti señor jesús la palabra de dios que proclamamos en esta liturgia nos pone frente al misterio central de nuestra fe la resurrección una resurrección que escandaliza ha escandalizado y eso ya lo decía padre pablo ha escandalizado a los judíos y les ha aparecido una necedad a los griegos el misterio de la cruz y de la resurrección no es comprendido no fue comprendido y no sigue siendo comprendido la iglesia hoy sigue anunciando esta buena noticia la muerte ha sido vencida el hombre ha vuelto a la amistad con el padre el banquete de la vida está servido para todos aquellos que libremente acepten la invitación jesús nos habla de que dios no es un dios de muertos sino de vivientes y que todos frente a dios nos mantenemos en la vida eterna en la vida perdurable una vida eterna que tiene como distintas etapas una es esta etapa histórica que vamos transitando año tras año pero que está llamada a desembocar en la plenitud de la eternidad por eso para un para un creyente la muerte biológica no es sino una pascua es una puerta que nos abre a otra dimensión una dimensión plenificante propiamente destinada a quienes hemos sido regenerados por por las aguas del bautismo pero ciertamente que es difícil vivir conscientes y coherentes con el misterio de la resurrección pero sin duda es el criterio de discernimiento para todas nuestras actitudes cuando uno realmente cree que va a resucitar toma la vida de otra manera cuando uno piensa que más allá de las fronteras de este mundo se encontrará cara a cara con el padre celestial y que nos reencontraremos con nuestros seres queridos o no nos reencontraremos y hace que vivamos nuestros días de una manera diferente ninguna angustia es terrible si sabemos que estamos llamados a la eternidad ningún dolor es sofocante si sabemos que estamos llamados a la vida por eso en este domingo muy especialmente se nos invita a que revisemos nuestra fe en la resurrección nosotros estamos llamados a vencer a la muerte estamos llamados a trascender las fronteras de la disolución corporal para justamente después reencontrarnos definitivamente incluso con la resurrección de la carne entonces aunque muchos quieran sofocar este esta invitación a la vida aunque muchos quieran oponerse y ridiculizar incluso nuestra esperanza en la resurrección nosotros los cristianos somos los que tenemos que mantener firmes esta voz de la esperanza estamos hechos para la vida estamos hechos para la glorificación eterna junto al padre en el banquete de la vida ojalá ojalá que nosotros viviendo desde esta esperanza en la resurrección sin desatender nuestros compromisos terrenos sin dejar de meternos en la historia y protagonizar el momento puntual que nos toca vivir cada día no olvidemos hacia dónde vamos no olvidemos que somos ciudadanos del cielo no olvidemos que estamos llamados convocados a la resurrección que así sea vamos a rezar todos juntos proclamando nuestra fe creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos está asentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén este es el momento de llegar a la mesa con el vino y con el pan que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comunicar este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar padre de jesús bendice lo que presentamos hoy y que preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor y que preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor pan de nuestras vidas pan de nuestras manos pan de nuestra juventud pan que hoy entregamos juntos como hermanos en señal de gratitud digno de la tierra buena y generosa digno que ofrecemos hoy en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia oremos a dios padre todopoderoso que el señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia concédenos señor que esta ofrenda sea agradable a tus ojos nos otorgue la gracia de servirte con amor y nos obtenga los gozos eternos por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno tú has querido reunir de nuevo por la sangre de tu hijo y la fuerza del espíritu a los hijos dispersos por el pecado de este modo tu iglesia congregada por virtud y a imagen de la trinidad se muestra ante el mundo como cuerpo de cristo y templo del espíritu para alabanza de tu infinita sabiduría por eso unidos a los coros de los ángeles te alabamos llenos de alegría diciendo santo es el señor hosana en el cielo bendito es el que viene en nombre del señor santo 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 eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro obispo daniel su obispo auxiliar luís eduardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén alabemos al padre nuestra con la oración que nos enseñó el mismo jesús padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y concédenos la unidad y la paz tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es jesús el cordero de dios que quita el pecado del mundo dios dios y adonde voy tú estás conmigo me llamas me necesitas quieres mis manos toda mi vida tú me pides a muchos tú has invitado y pocos te han respondido tu voz resuena tu voz resuena a mí y va aumentando tu voz resuena a mí tu voz es clara tu voz resuena a mí tu voz me impulsa tu voz resuena a mí me viste caer mil veces pero tu mano vendiste para levantarme ahora no tengo miedo si estás conmigo podré seguir por tu sendero a muchos tú has invitado y pocos y pocos me han respondido tu voz resuena a mí y va aumentando tu voz resuena a mí tu voz es clara tu voz resuena a mí tu voz me impulsa tu voz resuena a mí oremos te damos gracias Padre por la Eucaristía que nos has alimentado imploramos tu misericordia para que por el Espíritu Santo quienes recibimos la fuerza de lo alto perseveremos fielmente por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu que la bendición de Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y permanezca para siempre Amén hemos celebrado al Señor podemos ir en paz demos gracias a Dios María de Nazaret María de Nazaret María me cautivó más fuerte volvió mi fe y por hijo me adoptó a veces yo me detengo a pensar y sin advertir y sin advertirme me veo rezar y mi corazón se pone a cantar oh Virgen de Nazaret la niña que Dios amo y prefirió por madre de Cristo su hijo el Señor María que el pueblo entero eligió Señora y madre de Dios amén amén